Hola amigos de Modeporte, este sería el once titular que mandaría Pedro Sarabia antes por Huancayo por la vuelta de la primera fase Copa Libertadores 2023, con Espinola en el arco. Núñez, Rolón, Baez y Román serán los cuatro de fondo. En el mediocampo estaría Alfaro, Prisuela, Orsusa, Candia y Martínez. Y en el ataque estaría solo Cristian Ocampos. Por su lado el equipo del técnico Miflin-Bermúdez comenzaría con Samudio en el arco. Ángeles, Baloyes, Colombo y Barreda conformarían la línea defensiva. En el medio sector estaría Villar, Salcedo, más arriba Millán, Yuya y Ross. Y en el ataque tendríamos solo a Carlos Escobar. Este partido se desarrollará en el Estadio Defensores del Chaco el 14 de febrero a las 7 de la noche hora de Perú y 9 de la noche hora de Paraguay. Si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo.